Concha le marre 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 Yo quiero matar Toma cabrón Oh Lo bote Que bien mas duplado Que bien mas duplado que la chucha Que bien mas duplado que la chucha Que bien va ganando y llevo 3 de 10 Yo no se cuanto soy yo, que bien mas curado que la chucha Como que de verdad estoy curado Los números amarillos te arreglas dale Ven quítame tu Me pegó el concha de tu marriki Y lo decia porque cuando tenia 6 megas vos tenis mas de 100 Y ahora tenis 60 nomas Ah es poco o mucho Ah que paso cabrón chiqui, le pegó un cabrón chiqui Eh con quien estoy Y te arranca No cabrón chico no cabrón chico no 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 Me gusta el cabrón chico dronca Playstation 3 Playstation 3 Oigan han visto Playstation 3 Cuanto vale No tengo idea No tengo idea cuanto vale el Playstation 3 en 4 No con chertumarre 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 Katslina En la feria Katslina Ducky Poiler Ay no cabrón chico Cabrón chiquitronca Me cago en todo Me cago en todo No con chertumarre Te estoy pegando aunque sea Si, me esta diciendo mierda Oh ¿Quién me pegó? El cabrón chico me pegó Oye el Alan Mister Alan Puede ser un Ah puede ser Mister Real Ah cabrón chiquitronca Oye el Alan Puede ser Mister Real Puede ser Real Se real En ruso se dice Se dice Oh cabrón chiquitronca Me ha sacado la ponche de tu marriqui George Se bas차 reculvió Il zacó la ch co Me sacó la rechucha ronca Lo sacó Que matarra ese americano Yo no soy americano Yo no soy americano Yo no soy americano Soy ya güernah Peace Elan Entonces yo soy orgullo Concha le marre Concha le marre Concha le marre Concha le marre La bala es tuyo, quiero matar Toma, cabrón Oh, lo bote Oh, que me has dublado Que me has dublado que la chucha Te iba ganando y yo llevo 3 de 10 Yo no sé cuánto soy yo, estoy más curado que la chucha Porque de verdad estoy curado, weón El número de los amarillos te haría, sale Ven, que te meto Oh, me pegó el concha de tu marri Oh, pero cayó por la escalerra Y quedó todo topo largo Vení para acá y dejate hacerte el porro No sé a porro A porro, quince Oh, cabrón, chiqui Me vi erupiendo minibot Oh, pero cabrón, chico mal creado Te voy a sacar la concha de tu marri Eh, ven para acá, cabrón Que te saca con la concha de marri Te voy a abrir el ojo Marracaui 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 Oh, cabrón, chico Cabrón, chico mal creado Yo erronka Boba Boba Bole vale Bole vale Chiquibriki Tano chiquibriki Iztak Halo chiquibriki Yo Rusia Tano chiquibriki Ivdavke Toma Cabrón Tano chiquibriki Ivdavke Donde está el otro Vas a conocer a Marta y a Teresa Maria Teresa de los Ángeles Torre, mierda, vengan I'm going to fall No, no me mates No, 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 no Concha tu madre Perro culiado Torro A porro 15 A ver, quién quiere conocer Pero cabrón chiqui Ustedes maliqui conmigo A porro 15 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 A 14 COD Hola la verdad Espero que funcionen la votación ¿Votación para empezar de nuevo? Vamos caminando como gente civilizada Civilizada como yo Civilísima se con coño blanqui Desp wis lo blanqui Desp wis lo blanqui Ves a va Me dice No podemos comenzar un rindo Para realizar especially run coventi yo madre rosa perra madre esposa trosa de esposa rosa cabrosca chiquilipriki trusca y chiquilipriki trusca chiquiliprosca de la musca chalmusca de atrusca me dice que no puedo realizar un voto durante el reseteo del round oye pone esa ronda de los ratborcas donde se matan con cuchillos en la de la oficina ahora que somos 4 se puede que no puedo no me deja votar durante un reinicio del nivel como cheque no pero es que no que lo que pasa es que esta cuestión de ratborca viene medio bugeado entonces para empezar de nuevo tu tenis que cerrar el server y volverlo a abrir salganse ustedes para que no se les pegue alguien por aca igual esta cobrado porque tiene hipo y nos vamos de aca faltas tu y mas noite volver al menú principal solo cuelgue desconecta ya pero que hermoso soy la persona mas grande de todo el mundo hostia porque? porque puse a salir en vez de desconectar quack quack Gracias.